y siempre en el mismo contexto con relación a las condiciones climáticas, pero ahora en el plano nacional, pronósticos del INSIUME prevé que el frío continuará en el territorio nacional hasta mediados de esta semana. El periodista Alfredo Mendoza ha conversado con los expertos, así que Alfredo, buenos días, por favor, coméntanos detalles acerca de las condiciones del clima para estos días. Adelante. Así es, gracias, amigo Televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, tenemos ya una actualización informativa referente a cuáles serán las condiciones climáticas para esta próxima semana, la última semana ya del mes de diciembre, me he trasladado para el departamento de pronóstico de INSIUME, me acompaña el meteorólogo Cleofas Kulajay para que nos pueda comentar más detalles, actualmente nos encontramos bajo los efectos de un sistema de alta presión, esto está haciendo que en algunos sectores las temperaturas puedan descender. Muy buenos días, Cleofas, respecto a esta situación. Claro que sí, muy buenos días, continuamos con un sistema de alta presión, el cual genera un viento con velocidades entre 35 a 40 kilómetros por hora, lo que es acá en el departamento de Guatemala y lo que también es en Valles de Oriente. Asimismo, se espera que las temperaturas descienan en la parte de occidente, por lo que se recomienda a la población abriarse debidamente. Asimismo, las lluvias también se seguirán presentando en lo que es la franja travesal del norte como Izabal. Muy bien, Cleofas, respecto a las temperaturas, ¿cuál es el mínimo que se maneja tanto en la ciudad de Guatemala como en los lugares del occidente? Claro, las temperaturas bajas, lo que se han estado registrando más en occidente, han sido de menos un grado. Estas temperaturas podrían nuevamente descender a esos grados. Muy bien, también en relación a los cambios de temperatura, tenemos entendido que ya prácticamente el frío prevalecerá, al menos en esta semana, posteriormente ya el 31 de diciembre podrá notarse un cambio en las temperaturas. Sí, claro que sí, el sistema de alta presión continuará influyendo durante este inicio de semana y empezará la presión a descender hacia el día jueves, por lo que se sentirá un cambio con respecto al calor o como hemos venido teniendo en esta sensación de frío. Muchas gracias, Cleofas, por esa importante información. Usted ya lo conoce, es decir, seguiremos hasta mediados de la semana bajo esta percepción de frío, temperaturas mínimas por debajo de los cero grados en regiones del altiplano, Quetzaltenango, Totonicapán, incluso Huevo de Tenango. Posteriormente ya los termómetros caminarán para poder recibir el nuevo año de acuerdo a lo que hemos conocido. Sin embargo, la época fría continúa aún durante los meses de enero, febrero, incluso la primera quincena de marzo. Es parte de la información del reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Alfredo, por tu reporte. Bien, ya lo daban a conocer los expertos del INSIUME, que incluso en algunos sectores del país las temperaturas alcanzan los menos cero grados centígrados. Es por ello que también reiteran el llamado a la población para continuar aplicando las medidas de prevención, principalmente para los sectores vulnerables. Hablamos de personas de la tercera edad y niños quienes son más propensos a padecer enfermedades respiratorias a causa de los cambios en las temperaturas que se han dado en los últimos días, porque definitivamente en el territorio nacional de Nubianca durante estas fiestas de fin de año, las bajas temperaturas no se dejaron depender.